Amistad o soldado enemigo en vuestra zona, cambie. ¡Aquí no se puede! ¡Aquí no se puede! ¡Hare estallar algunas... ¡Cambio! ¡Explosión! ¡Vale, te tienes en cuatro! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Aquí no se puede! ¡Aquí está, patrón! ¡Va a estallar el C-4! ¡No se puede! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡El C-4 ha sido colocado! ¡Aquí está! ¡Vámonos en el pecado! ¡Ana! ¡Cambio! ¡Demonios de distribución! ¡Trancocirador enemigo! ¡Avanza con precaución! ¡Cambio! ¡Atención! 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 ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio!